Hey, ¿quieres que te eche un cuento? Versión Caifanes Miedo de Caifanes del álbum El Nervio del Volcán de 1994 La canción sumerge el que la escucha en una reflexión profunda sobre la vida, la muerte y el amor. La letra sugiere que el miedo es una entidad que debería sentir temor ante la fuerza de los sentimientos y las acciones humanas. Aborda cómo el miedo afecta diferentes aspectos de la vida, personificando al cielo y a la vida que se ven amenazados por la intensidad de los amantes, los marginados y aquellos que han sido injustamente tratados. Habla de un amor que desafía la temporalidad y la mortalidad, un amor que se quiere vivir plenamente antes que muera, enfatizando la importancia de aprovechar el momento presente. Esta letra demuestra que Caifanes es conocida por sus canciones cargadas de simbolismo y su estilo único, lo que les ha permitido crear canciones que invitan a la reflexión sobre la valentía, el amor, la resistencia ante las adversidades de la vida. Su música ha dejado una huella indeleble en el rock latinoamericano y continúa inspirando a nuevas generaciones. ¿Te gustó? Comparte para que más gente la conozca y déjame en los comentarios los nombres de las canciones de rock de las que quieres que te eche el cuento.